La gran coronación de la reina del carnaval de Barranquilla 2020, Isabela Chance Vega, finalmente llegó para brindar un espectáculo de música, baile y celebración a todos los barranquilleros. Mi coronación se llama homenaje a grandes, porque es un homenaje a grandes artistas, grandes compositores, grandes personas que influyeron a la música de nuestro carnaval de Barranquilla, así que van a vibrar con la música, de verdad que está increíble. Marcela García hizo el guión, Pedro Díaz es el director y Camilo Sala es el productor musical. El evento tendrá una duración de 45 minutos, donde se vivirá un espectáculo con más de 300 bailarines en escena, que le rendirán tributo a los reyes de todos los géneros musicales. Rubén Blades es un artista increíble, estoy muy emocionada, todos vibraremos con su música, todos bailaremos, todos no sabemos sus canciones, así que gozaremos esa noche de coronación. Con esto los espectadores lograrán sentirse identificados con cada ritmo que los ha influenciado desde muy pequeños.